Dos tesoros Ya es muy tarde y aunque te pongas de rodillas Yo no vuelvo a estar contigo nunca más ¿A qué vienes? Ya me amargaste la vida No creas que me ha sido fácil olvidar Yo no sé si tu ser ha cambiado Yo no sé si ha cambiado mi suerte Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Solo sé que conmigo jugaron La culpable la tengo aquí al frente Pa' que sepas yo soy de esos hombres Que no se arrepienten Porque tengo orgullo No me doblego porque estés bonita No me sonrojo si el ojo me picas No estés confiado porque estés diciendo Que eres la dueña de mi corazón Cuando te amaba comestí un error Quererte tanto y no pensaba en mí Llora si tienes que llorar Llora, llora Sufre si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo ni aquí a la esquina Mejor no te rías Yo me quedo aquí Porque contigo ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo ni aquí a la esquina Ya no soy el mismo Déjame vivir Hombre de nobleza Javier Fernández Maestro Y en Santa Marta Vicente Lozano Y Alfonso Campos Escobar Ya no es tiempo Para estar arrepentida Ahora sí le das valor A lo que soy No te acuerdas Lo que rogué Lo que me hacías Pero tú andabas pendiente De otro amor Porque alimentaste mi esperanza Si sabía lo que estabas haciendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Cuando te pregunté Te negabas Y tu historia la seguía creyendo Pero como tampoco te amaban Vuelves a mi lado A buscar el tonto El que corría Pa' darte los gustos Ese que puso Ante tus pies El mundo Ese que soñaba Con un futuro Y se veía desmoqui En el altar Cuando te amaba Cometí un error Quererte tanto Y no pensaba en mí Llora Si tienes que llorar Llora, llora Sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Porque contigo Ni aquí a la esquina Mejor no te rías Yo me quedo aquí Porque contigo Ni aquí a la esquina Sigue tu camino Deja de insistir Porque contigo Ni aquí a la esquina Ya no soy el mismo Déjame vivir Llora Si tienes que llorar Llora, llora Sufre Si tienes que sufrir Sufre, sufre Y el reciente El gran Pedro Muriel